Hola, soy Chepe Carlos de ALSV. Bienvenido al curso de Git que estamos realizando. Esta es la parte número 2 que vamos a enseñar cómo se instala Git y se configura para Windows. Vamos a instalar unos programas extras también que vamos a utilizar en este curso que también tengo que instalarles que son muy útiles para trabajar. Si usas Linux, igual que mi persona, en el siguiente video veremos cómo se instala Git en Linux y cómo se configuran los programas extras que vamos a utilizar para este curso. Sin nada más que decir, démosle. Como dijimos en este curso que vamos a enseñar Git, vamos a enseñar a usar modo consola. Pero aunque son de Windows, no tengan miedo, las vamos a enseñar poco a poco. También si ustedes desean, también hay interfaz gráfica y también vamos a verla cómo se usa. Pero hay cosas específicas que no se pueden hacer en interfaz gráfica y sería bueno que vayan aprendiendo poco a poco a hacer tipo de cosas. Si quieren usar Git de manera más fácil y sencilla, recomiendo usarla en un IDE. El IDE que ya he hecho yo un video se llama Atom. Ahí arriba en la parte de arriba o en la descripción está el link si quieren ver este video de cómo usar Git con Atom, que es muy, pero muy fácil. Pero, como digo, hay limitantes que a veces uno dice, necesito esto, pero no se puede. Vamos a instalar un par de programas para poder utilizarlos. Primero que nada, cuando instalen esto, no leen next, 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 porque hay un par de cosas que sería bueno modificarlos para su beneficio y también para que no me tiren piedras en los comentarios. Démosle poco a poco. Aquí podemos buscar la página web de Git, buscando git-cssm que es sistema de versionamiento o ponen Git directamente en Google. Y les va a mandar la página de Git. En esta página podemos encontrar la documentación, las versiones y diferentes cosas. Como estoy ahorita en el sistema partido Windows, en esta máquina virtual, aquí me dice que lo puedo descargar. También hay las herramientas para Windows Mac. También hay otros, ¿quién lugares se utilizan ahorita? Como les dije en el video anterior, hay un montón de lugares que usan Git y es muy útil. Le dan clic acá, lo descargan. Yo ya lo tengo descargado para poder instalarlo. Y también vamos a instalar una herramienta secundaria que es muy, muy, pero muy útil, que se llama Melt. Melt es una herramienta de comparación de códigos que es súper genial y también está disponible para Windows, porque me puse a pensar que la gente que usa Windows, esta cosa le va a servir mucho. Lo que te hace es que te permite comparar el código actual con otro código, tal vez versión anterior, o tu folder con otro folder. Eso lo veremos mucho más adelante, pero también lo configuremos en este video. Necesitas descargar los dos, igual Melt lo pueden bajar de la página propia, o pueden poner meltmerge.org y también está disponible. Este paquete también va a estar disponible para Linux y para Mac. No, para Mac no está este, me disculpo. Creo que así está, aquí está una versión de Mac, disculpen, ahí está. Veamos ahorita cómo hacer los pasos de instalación para que podamos utilizar nuestro programa. Voy a empezar instalando Git. Hola, te recuerda suscribirte al canal de ASLB para que evites cualquier problema con Windows. Es muy importante que te suscribas ya. Haz clic ahí abajito. Como menciono, no le den next, next, next. Hay un par de cositas que hay que cambiar para su beneficio. Le preguntan si quieren empezar, le dan next. ¿Dónde quieren guardarlo? Está bien. Yo borré, pensando que si iba a borrar todo, creo que quedaba algo ahí. Le voy a buscar encima, no hay problema. Le pregunta aquí qué quiero que yo toque instarle. Tal vez solo agreguen si quieren las fuentes, que sería genial. Y si quieren que actualice automáticamente la versión de Git. Nos pregunta en qué folder quieren ponerlo. El Git está bien. Esto, aquí. ¡Paren! ¡Alto! ¡Alto! Esto es muy importante. No le den next aquí. Aquí podemos otro decir qué editor queremos usar para un commit largo. No usaremos casi siempre commit largo, pero de vez en cuando vamos a usar esa cosa para editar los archivos de Git. Y el editor que viene por defecto es BIM. Es BIM. Y ese editor a veces es muy difícil. Incluso yo no me gusta mucho. Me gustan otros editores. Y aquí ustedes pueden decidir cuál quieren utilizar. Si tienen alguno instalado de esta lista, lo pueden escoger ahí. Diamos Atom, Visual Studio Code. Yo lo que voy a dejar por defecto es Nano. Que es el editor que yo les voy a enseñar después cómo se utiliza. Que también es modo consola, pero es un poquito más amistoso con ustedes que van empezando. Y no, recuerden, cuando les pregunten cuál editor, escogen el que más les guste. Si ustedes usan 7BIM, chivo, denle. Pero si no lo saben usar y van empezando en este mundo de desarrollo, denle con Nano, gente. No vemos Nano. Aquí les mandan documentación. Automáticamente lo van a instalar el programa de Nano. No ocupan instalarlo aparte. Le damos siguiente. Dicen ahí que algunos van a poner Visual Studio Code. Está bien. Pongan el que más les convenga a ustedes. Le preguntan cómo quieren que se llame su rama maestra. Es algo raro que pasó. Y bueno, sería bueno hablarlo también para que sepan que existe. Actualmente, cuando usamos Git, el código principal está en la maestra o máster. Que es algo normal de usar en desarrollo. A mucha gente no le gusta esa palabra de máster y esclavo. Por lo cual la están empezando a poner como main o developer o algo así. Porque ustedes si desean cambiar el nombre de la rama maestra, le pueden cambiar eso. Yo lo bajarlo por defecto porque es el que usa la mayoría de personas. Pero si a ustedes les importa eso, le pueden cambiar aquí el nombre y poner el nombre que quieren poner. Siguiente. Ahora les pregunta cómo quieren que Git utilice para su trabajo de desarrollo. Hay diferentes opciones aquí para poder instalar más herramientas, menos herramientas. Denle en el de en medio para que instale algunas cosas extras de Git para utilizarla. ¿Qué sistema de seguridad queremos utilizar? Vamos a usar OpenSSH. SSL. Si quiere usar el de Windows, ahí está. Pero no confío en Windows. Bueno, apenas usan otra cosa. Ahora les pregunta cómo quieren crear los commits. La cosa es que a veces hay compatibilidad con los archivos que se crean en Windows y se crean en Linux o otros sistemas operativos. Recomiendo siempre intentar que sean más abiertos para que otra gente pueda desarrollar y tenga diferentes problemas. Yo les voy a darle en medio que use el tipo Linux y también tipo Windows. Creo que esta es la correcta. Después nos pregunta qué terminal queremos utilizar. Si ustedes son expertos en la terminal de Windows, pueden ordenar la segunda, que es la CMD. Nosotros vamos a usar la de arriba para que nuestros comandos en todos los videos de aquí para adelante sean iguales. Porque vamos a usar una terminal tipo Linux, tipo Bash, que vamos a utilizar para los comandos. Los comandos de Linux como ls, cd, mkdir, van a estar disponibles aquí dentro de Windows. Y nos vamos a dar esa. Next. Les pregunto ahorita cómo quieren ustedes hacer las uniones o mezclas. Podemos nosotros escoger cómo queremos trabajarlo. Como aún no sabemos esto y no hemos explicado, no sería bueno modificarlo. No se preocupen, después podemos cambiar esto para que sea diferente. Nos pregunta cómo queremos usar el certificado. Vamos a usar el propio interno de Git, porque le damos aquí arriba. Siguiente. Ya está por efecto. Nos pregunta si queremos usar caché para nuestro sistema y queremos hacer enlaces simbólicos. Que no, si me acuerdo, vienes para hacer clic en links y puedes saltar. Lo voy a dar next porque no estoy seguro. Esto nos permite poder también, en la misma terminal que vamos a instalar, que es de Git, ejecutar otros programas como Python, Node.js. Bueno, sería genial para el futuro, porque lo vamos a dar también. Cuando hago un video de Node.js aquí lo voy a usar en ese mismo terminal. Y ahorita voy a empezar a instalar, que ahí es esperar. Hola, te recuerdo suscribirte al canal de ASLV para que evites cualquier problema con Windows. Es muy importante que esto se describa ya. Haz clic ahí abajito. Bueno, puedo minimizar eso y después regresar. Sí, eso voy a hacer, porque aquí quiere ganar. Vamos a instalar también un software extra llamado Milt. Milt nos va a permitir hacer diferencias de código y en los videos más adelante va a ser súper útil y a ustedes van a hacer una herramienta indispensable para desarrollar y comparar. Y si son docentes, esta cosa puede encontrar copia. ¡Wajajaja! Cuando di clase en universidades, yo encontraba que los estudiantes compartían éticamente su código entre ellos para los exámenes, porque era muy fácil encontrar con esto. Yo no sabía exactamente cuántas líneas habían copiado uno y el otro, aunque habían cambiado dos o tres palabras. Es súper genial. Bueno, voy a abrir el instalador. Creo que puedo tenerlo instalado. Ya vamos a configurar, porque por defecto Git no va a poder ver Milt, pero vamos a enseñarnos cuántos comandos para que ustedes puedan combinarlos ambos. Le damos que sí. Ahí viene el instalador. Nos pregunta dónde queremos instalarlo. Le damos Next. Este tiene que darle solo Next, 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 Next. No me acuerdo que haya nada aquí raro o extraño. Solo el de Git sí es importante ver esas cosas. Ah, recuerden que esto es una máquina virtual. No es real la máquina. Tal vez por eso le estoy tardando tanto. Posiblemente, no estoy seguro. Le damos aquí Finalizar. Creo que Git aún está instalándose. Ya terminó de instalar Git también. Le voy a decir que se lance. No, le doy clic acá. Y cuando abre Git, vamos a minimizar esto, me abre una terminal. Vamos a cerrar esto, vamos a minimizar esto. Aquí está Git. Git es un comando modo consola. En el siguiente video veremos cómo funciona cada comando y cómo se utiliza. Voy a confirmar nada más que lo tenemos instalado. Si le damos Git menos menos versión, nos va a decir qué versión tenemos instalado. Ahí tenemos la versión 2.30.1. Necesitamos hacer unos cuantos comandos primero para poder configurar nuestro Git y poder trabajar. Ahorita les voy a dar lo más importante que vamos a usar en este curso. Esta página, que la voy a poner también en la descripción, es parte del entrenamiento propio que da Git. GitHub, para ser exactos. Que son documentación o PDF que pueden descargar ustedes y tener a la mano. Y les recomendaría si lo quieren, lo impriman o lo descarguen para poder manejar mejor los comandos. Aquí hay diferentes comandos que veremos más adelante en los videos, para que ustedes siempre recuerden. Pero voy a abrir ahorita el PDF de español. Y aquí están todos los comandos. Recomiendo instalar, que es lo que vamos a hacer ahorita en este video. Y aquí hay un par de comandos que serían muy buenos hacerlos, que son estos de configuración. Para configurar el nombre y el nombre de usuario. El correo electrónico. Esto es para cuando creemos nuestro código, sepamos quién fue que lo hizo y ponemos nuestra información propia. Ahorita vamos a configurar globalmente. Globalmente se refiere a que todos nuestros proyectos van a tener nuestra información. También podemos configurar por proyecto cada uno de nuestros códigos de Git. Pero por el momento, mejor que sea global, pues sea más fácil. Como era... No me deja copiar y pegar entre la máquina y el virtual, y no me acuerdo cómo es. Y... Nah, puedo escribir el comando. El primero que vamos a hacer, como estaba acá, es el nombre de usuario. El mío es Chepe Carlos. Y el correo electrónico que estamos usando con Git. Lo pones ahorita. Ahí está. Ahora ya configuramos el correo electrónico y nuestro usuario dentro de Git. ¿Dónde se guarda esta configuración? Porque hay algo importante saber cuando queremos nosotros verla. Se guarda en nuestra carpeta de usuario. Ahorita voy a hacer unos cuantos comandos de Linux que puede cambiar de usuario. CD es para cambiar de folder. Voy a hacer CD. PwD. Dice aquí el lugar. Estoy en C. Usuario. En la PC de Chepe Carlos, que es mi carpeta. Perdón. Si yo me fuera por acá, me voy a... A... Tengo que ir a entrar en Windows. No, fuera OneDriver. Aquí está. PC de Chepe Carlos. En esta carpeta me encuentro yo ahorita. Y yo le he dado que vea los archivos ocultos. Y aquí pueden ver el archivo .git.config. Que es la configuración de Git. Si yo abro este archivo... No tengo ni una aplicación... Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a abrir con Notepad. Si yo abro este archivo, puedo ver aquí la información que dice... Bueno, me dice más información que no debería. De momento, esto es más adelante que me voy a ver en el video. Ahí está. Aquí dice el usuario. Tenemos el nombre y el correo. Incluso si ustedes desean, y es muy buena idea, pueden copiar este archivo y andarlo en diferentes computadoras o versionarlo también, que veremos mucho más adelante. No, ahorita me he puesto dos configuraciones. El correo y mi nombre. Repitiendo. Este archivo está guardado dentro de mi carpeta personal. Que es ahorita user.pleca.pc.chepe que es la que estoy usando acá. Y un archivo oculto. Yo le he dado que para poder mostrarlo. Ustedes también lo pueden mostrar si desean. Ahora vamos a configurar Milt. Que es la herramienta de versionamiento que ya hemos hablado. Para que funcione con Git. Vamos a usar este comando. Vamos a poner ahorita. Git. Config. Menos menos global. Merger.tools. Le doy enter. Y ya me he guardado ahorita. Cuál herramienta para unión o mezclar. Voy a utilizar. Si he abrado otra vez mi archivo. Aquí me dice que es usando Milt. Algo que me se olvidó decir. Yo creo que lo modifique antes. Se quedó guardado. He modificado la fuente de la terminal. Le doy clic secundario sobre ella. Le doy opciones. Y aquí le puedo cambiar la fuente. Porque por defecto viene muy, pero muy pequeñita. Yo le he puesto 18. Para que ustedes puedan ver mejor. Incluso tal vez le pongo en 20 creo yo. Creo que se alcanza a ver mejor. Demolución de comando. Que sería para configurar también. Ahora lo que vamos a hacer es decirle a Git. Dónde está el programa Milt. Dentro de nuestra computadora. Que aquí está el folder. Que nosotros hemos dicho. Programa en File. Milt. Y Milt.exe. Ahí pueden cambiar por otros programas diferentes. Que ustedes tengan instalados. Esto va a ser para Milt. Le doy enter. Y ya hemos configurado nuestra máquina. Tenemos dos cosas instaladas. Uno es Git. Y otro es la herramienta Milt. Que vamos a usar para más adelante. Podemos también lanzar Git. Desde cualquier folder. Yendo en el folder. Clic secundario. Abrir Git Bash. Aquí. Y ahí se abre. Alexa. No. Apaga. Me asustó esa jodida. Y ahí le voy a abrir el folder. En esa carpeta. Si ustedes no quieren moverse. Eso pueden hacer. Digamos. Me voy a entrar en imagen. Le doy clic secundario. Abrir Git Bash. Aquí. Y ahí me lo abre. Y si le doy PWD. Que me dice dónde estoy. Me dice en qué folder estoy. También instaló otra herramienta. Que es Git. Goi. Que es esta. Que veremos más adelante. Como nosotros también. Para este curso. Vamos a usar más que todo. La modo consola. Pero ustedes también. Si desean. También lo pueden hacer en modo gráfico. Con esto. Van a poder seguir viendo. Los siguientes videos del curso. Donde pueden ver. Las diferentes partes. De cómo se usa Git. Con los diferentes comandos. De aquí para adelante. Es idéntico. A las cosas que vamos a hacer. En Linux. Que en Windows. Porque sin importar. Pueden ver el siguiente video. Después de la instalación en Linux. Esperemos que este video. Les haya servido. Podemos darle manos para ayudar en YouTube. Suscríbanse. Esperen más de este curso. Y entren a esta página. Que aparece aquí. Gigantescamente acá. Para seguir viendo los siguientes componentes. Bajen el PDF. Que es algo muy importante. Para que tengan a la mano. Donde veremos cada uno de sus comandos. Para que sirven. Si tienen preguntas. Entren al Discord de ALSLV. Link en la descripción. Y puedan apoyarnos ahí. Con la comunidad. Para hacer diferentes cosas. Soy Chepe Carlos de ALSLV. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.